Grupo EINA y ADPARS presentan en su programa Millenium, dentro de la formación Eurecar, EINA Training Formación en Carrocería. Descubre los nuevos métodos y técnicas que permiten tanto a carroceros como a especialistas del taller realizar reparaciones más eficientes, rentables y de mayor calidad. Ajustes de sistemas tecnológicos para carroceros. ADAS, sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Inicia la valoración. Valoración y trato con aseguradoras. Renovación integral del vehículo, tapizados, salpicaderos y pintura. Reparación y creación de piezas fabricadas en poliéster y fibra de carbono. Reparación y soldadura de aceros de alta resistencia. Reparación y soldadura de aluminios. Reparación, pegado y soldadura de aluminios. Reparación y soldadura de plásticos. Reparación y sustitución de lunas. Técnicas de desabollado de plancha sin pintura. Reparación y soldadura de capable de planeje. Reparación delossa-dúuero deuated en coche. Reparación y prestadora. Reparación y soldadura de piense de llamps de la postura. Reparación y pastors. Reparación y servidores al día y ahora mismo. Rep durchaus la calidad de ayuda de Nissan enMenina. De hecho, la cualyora en repara la historia. MS Lauro de acción por collaboración. Técnicas de desabollado de planchas y pintura en aceros y aluminios. ¡Gracias por ver el video!